Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shalom y así es chicos como ya leyeron el título del video en esta ocasión vamos a ver un calendario de eventos con esta temática de la Free Fire World Series vale, estamos en la región de Indonesia y aquí tenemos este calendario de eventos que para ellos el día 14, creo que es el próximo lunes, estaría llegando este a la delta que más adelante lo vamos a ver puesto que ya está en la región de Tailandia el día 19 estaría llegando lo que sería el hiper libro con esta temática día 20 los poños evolutivos y día 26 el traje evolutivo más o menos por esas fechas puede que también nuestra región esté llegando acá les van a estar dando tickets, cajitas, cambios de nombre la nueva mascota va a ser gratuita para ellos el día 26 por iniciar sesión si tienen alguna cuenta aquí pues no olviden iniciar sesión aquí estamos viendo las recompensas por ver la final de la Free Fire League algunos tickets, cajitas de armas, una mochila y una pared de ahí tenemos una skin femenina, el paquete de Kenta completamente gratis a través de misiones una skin negrosa que realmente pues no está tan épica y lo que sería la interfaz especial estaría llegando el día 18 o sea el próximo viernes posiblemente también en nuestra región y en varias regiones he visto que les van a dar este mote posiblemente en nuestra región también y aquí más recompensas ustedes chicos amén saber en la caja de comentarios que les parece así que súper rapidísimo vamos a ver lo que sería ese otro calendario de ahí chicos nos trasladamos a lo que sería la región de Tailandia donde igualmente pues tienen un pequeño calendario de eventos aquí estamos viendo que aquí van a estar regresando las armas evolutivas el traje evolutivo, la mascota por ahí del día 18 estaría llegando y bueno cosillas interesantes estamos viendo que también el emote y lo que se repite sería la meta por vistas puede que en todas las regiones sean esas mismas metas pero bueno chicos eso falta por ver rapidísimo vamos a ver chicos lo que sería ese ala delta y lo tenemos aquí esa sería la animación ustedes busquen y háganme saber en la caja de comentarios qué les parece y ya lo que sería el dragoncito pues sería esto está bastante chulo eh me gusta está bien está épico así que chicos también vamos a ver algunas novedades en cuestión de la próxima actualización de ahí chicos estos serían los ajustes en armas armas como la M1014 va a poder ser utilizada en chip lo que sería la A94 le van a aumentar rango y velocidad de disparo y te los voy a enseñar la MAC10 aún no sabemos qué cambios va a tener la Woodpeaker la Thompson le van a aumentar yo creo precisión al disparar y la el cuchillo va a estar en el modo lobo solitario Nerfeus la C80 la M500 la BCS y la DC Regal aún no sabemos qué le van a quitar pero a la CAR solamente ese autopuntado va a tener con chip al 3 esto es lo que yo les comentaba tenemos lo que sería aumento de velocidad de disparo y rango para la A94 mayor estabilidad a la hora de disparar con la Thompson y el asistente linebot solamente va a estar disponible al nivel 3 con el chip de la CAR 98 para que tengan eso en cuenta y la nueva apariencia de Ford y Olivia háganme saber en la cae de comentarios qué les parece y ya por último chicos para terminar tenemos la agenda semanal de la región de Brasil donde estamos viendo cuál sería la siguiente oro royal al menos para esa región ¿creen ustedes chicos que también sea para nuestra región? creo que está bastante fachadita tiene lo suyo y en lo personal sí me gustaría que fuera esa la oro royal y bueno chicos eso fue todo háganme saber en la cae de comentarios qué les parece recordando que la próxima actualización sería este 16 de noviembre para que tengan eso en cuenta y chicos también denme ideas sobre qué video les gustaría acerca de la nueva actualización probáramos armas, personajes y bueno chicos sin nada más nos vemos en un próximo video bye bye chau